Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marcela Ruiz, soy la presidenta de la Asociación de Magistrados. Y bueno, en este ciclo de capacitaciones que nosotros ya desde el mes de abril, que estamos brindando desde nuestro espacio, hoy nuevamente le toca al cuero de familia. Y tenemos el honor, el placer de recibir aquí en nuestra casa a un experto en Derecho de Familia que nos va a hablar sobre un tema de absoluta actualidad. Nosotros, todos los que seguramente están escuchando esta charla, saben que uno de los pueros más sensibles que hay y en donde la gente pone mucho más el foco, es justamente, y también no solo el foco, sino las expectativas, tiene que ver con el cuero de familia. Y también, en este último tiempo, creo que uno de los pueros que mayor adaptaciones, mayores desarrollos ha realizado, es justamente del que nos vamos a ocupar en este caso, que es el de las infancias y adolescencias en tiempos de pandemia. Y para hablar sobre el tema, contamos con una experta, que ella es Mariana de Lorenzi. Mariana de Lorenzi es doctora en Derecho de la Universidad de Barcelona, es abogada especialista en Derecho de Familia de la Universidad de Rosario, y también tiene gran actividad docente, no solo en carrera de grado, sino que da cursos por todos lados. Ya sabemos que también es una chica Zoom, que está permanentemente con todo esto. De alguna manera, la gente que está en el fuero de familia, tiene, desde mi punto de vista, esa virtud, que es, primero, que trabajan en red, y que en un montón de cosas, están permanentemente comunicadas. Segundo, que han tenido dentro del último tiempo, y a partir particularmente de las últimas leyes, y de la modificación de nuestro Código Civil y Comercial, un rol protagónico, porque el Código Civil y Comercial, que ha cumplido hace poquitito, cinco años, creo que nos ha atravesado en muchos de los fueros, en muchos de las especialidades del derecho civil, pero si en algún aspecto ha atravesado y ha hecho un cambio, ha hecho un clic y un cambio de mirada, creo que ha tenido que ver con esto, que es con el fuero de familia. Y la pandemia, como digo, también ha generado que tengamos que hacer un montón de cosas, todos los jueces, todos los magistrados, y todas las personas que nos dedicamos al derecho, pero las adaptaciones que ha habido que hacer, o que hubo que hacer en el fuero de familia, para dar respuestas a la sociedad en el tiempo, que la sociedad lo merece, que lo necesite, y mucho más cuando hablamos de sectores totalmente vulnerables, como lo que va a hablar Mariana ahora, creo que han sido tremendas. Agradecemos la generosidad de compartir con nosotros este espacio, porque además es monísima y simpaticísima, así que van a tener el placer de escucharlas, y ustedes saben que como yo no soy experta en derechos de familia, me acompaña una querida amiga, que ella sí, yo hago las preguntas, eso le decía Mariana, quedate tranquila, que las preguntas mías son tranqui, las preguntas que hace la Vale, son las preguntas en las que nosotros le ponemos un poco, ajustamos un poco más la cuestión, porque tiene que ver con lo estrictamente técnico, lo estrictamente técnico. Bueno, les decía que me acompañaba Vale, que es la que le da el toque académico a esto, así que, bueno, los dejo con Vale para que haga la presentación, porque Mariana ha tenido la generosidad de estar con nosotros en este espacio. Hablar, y como siempre, después hacemos la ronda de preguntas para los que tengan alguna duda, alguna sugerencia, o algún comentario para hacer. Vale. Gracias, Machi querida, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué vamos a decir de la doctora De Lorenzi? Primero que es sumamente generosa que la hemos llamado, y se prendió de una y dijo sí, lo cual a esta altura del año, y con una actividad enormemente importante como la que ella tiene, es doblemente valiosa, así que Mariana, muchas gracias por eso. Yo simplemente voy a resaltar de Mariana dos cosas. Primero, bueno, nada. Yo a Mariana la conocí a través de una inmensa amiga, Nora, inmensa, y bueno, nada, por eso la quiero. Y lo segundo, la Mariana tiene un plus. La Mariana es abogada, abogada de pasillo, pero es una persona de consulta permanente para quienes estamos de este lado del mostrador, porque tiene la capacidad de la doble mirada, la capacidad de entender el conflicto intrafamiliar o la vulnerabilidad con la que trabajamos a diario, pero proyectada y mirada desde el doble lugar. Y eso, debo decirte Mariana, y aprovecho para decirte ahora en público, es una virtud que no muchos que ejercen el derecho la tienen, porque generalmente hay una mirada amívoca, y vos reunís esa condición que no es muy común. Y me parece que el tema que vas a tratar hoy es un tema de absoluto interés y de absoluta utilidad para todos los que nos están escuchando, porque si algo tiene este tiempo de pandemia es que nos ha obligado tanto a los letrados como a los funcionarios y magistrados a agudizar el ingenio y el activismo para poder tratar de conjugar derechos que son tan, tan, tan inalienables como la comunicación, como el cuidado personal, como el ejercicio pleno de la responsabilidad parental, con una situación de riesgo en la salud pública cada vez más grave y cada vez peor. Entonces me parece que el tema que vas a tocar hoy es de una dimensión amplísima y de una utilidad absolutamente importante. Nada más para decir, solo agradecerte en nombre de la asociación y en nombre de todos los que están escuchándote, tu enorme generosidad, y nada, estamos dispuestos a escucharte. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, gracias Machi, un placer, la verdad es que estar hoy aquí, un placer conocerte, vale querida, mil gracias, la verdad que me han puesto muy nerviosa con tanta presión. Dos aclaraciones que voy a hacer para no generar expectativas equivocadas en los y las asistentes, y bueno, ante todo, hola a todas y a todos que están del otro lado, que es muy feo no poder verlos, eso sí, crea como una distancia, ¿no? Pero bueno, por suerte les veo la carita aquí a Machi y a Valeria. Yo voy a hablar justamente desde mi mirada, más bien académica, yo hace ya unos años que no pateo pasillos, así que bueno, mis aportes van a venir desde otro lado, y espero no decepcionar al fuero de familia, porque la mirada que voy a hacer no va a ser tanto planteada dentro de los conflictos intrafamiliares, sino desde la mirada del sistema de protección, es decir, desde la mirada de las niñas y niños, y adolescentes, por supuesto, en este marco. Yo, si me permiten, voy a compartir pantalla, quiero decirles que es un enorme placer estar en Tucumán, me gustaría estar presencialmente, ya lo dijimos, pero bueno, finalmente es un sueño hecho realidad, ¿no? Así que, sin más, si les parece, vamos a hablar sobre infancias y adolescencias, en estos tiempos de pandemia, que han sido mucho más largos de lo que esperábamos, y haciendo referencia fundamentalmente a los derechos y a las vulneraciones, y como no a las garantías, ¿no? Desde esta perspectiva, esta pandemia mundial, ¿no? O esta situación mundial, que nos plantea el COVID-19, desde ya hace varios meses, y que nos ha combinado a este primero aislamiento, bueno, no sé si decirlo primero, aislamiento social, preventivo y obligatorio, y luego distanciamiento, con esta situación tan grave por la que estamos atravesando hoy en día en muchas provincias, en la provincia de Santa Fe, donde yo estoy, la situación es muy preocupante, sé que en Tucumán también están atravesando una situación de que cada vez nos volvemos más para atrás, pero bueno, esta situación de aislamiento o de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, lo que ha venido a hacer es justamente a poner en jaque un sinnúmero de derechos de la población en general, de la población en general, pero sobre todo de las niñas, niños y adolescentes. Y esta puesta en jaque de derechos está fundamentada o está fundada en esta lucha que estamos desplegando en contra de este virus tan terrible como es el COVID-19. Me parece muy interesante un par de lecturas que ha aportado en esta materia en el Instituto Interamericano del Niño, Víctor Georgi, que es el director general del instituto, dice, ahora como siempre proteger y garantizar los derechos de la niñez es una corresponsabilidad entre familia, comunidad y Estado. Cada uno en su lugar y con sus roles específicos. Claramente la familia es la responsable primaria y si se quiere primordial en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes pero también tiene un papel la comunidad y lo vemos muy patente en este último tiempo porque si uno se pone a investigar va a encontrar que hay una enorme trascendencia de mecanismos solidarios que se fueron generando a partir de esta desesperación por hacer frente a la pandemia y esto se va viendo en las comunidades haciendo un trabajo conjunto en pos de asegurar el suministro a quienes tienen dificultades de obtenerlo a colaborar en el cumplimiento de las medidas que disponen las autoridades sanitarias seguramente ustedes por allá también ven como vemos nosotros aquí gente de la población en general que no trabaja en el ámbito de la municipalidad pero que colabora en estas acciones y también en acciones concretas que tienen que ver con la preocupación de todas y todos por todas y todos y esto se va viendo en un yo acá les voy a hacer pasar muy rápido un paneo de algunas acciones que se han ido poniendo en marcha fundamentalmente las que tienen que ver con las niñas y niños esto del arte acompañando a las niñas y niños para tratar de garantizar este derecho a la recreación fundamentalmente lo que tiene que ver con combatir la desnutrición infantil el aprovechamiento de esto que tanto freno le poníamos a las niñas y niños y adolescentes sobre todo con las redes y ahora tratar de generar de aprovechar las redes como ese espacio para garantizar derechos que se han visto vulnerados es decir esta idea de la comunidad de decirnos a todas y a todos que estamos acompañados que no estamos solo en esto y esto quiere dejar en evidencia que más allá de que la sociedad responda la familia sea la primera responsable como les decía hace un momento siempre el responsable principal o el actor principal en todo esto es y tiene que ser el Estado ¿no? el Comité de los Derechos del Niño justamente hace una advertencia respecto a los graves efectos a nivel físico emocional y psicológico que tiene la pandemia ¿no? con respecto a los niños y niñas y haciendo un llamado a los Estados para que justamente se arremanguen y se pongan todas las pilas para proteger estos derechos ¿no? y cuando yo hablo de todos los derechos me refiero a todos los derechos ¿no? ¿qué derechos tiene el Estado que proteger en esta situación de pandemia? todos claramente ¿no? pero hay algunos derechos que a mí me parece que es importante resaltar porque incluso cuando uno analiza como vamos a hacer o como les propongo hacer hoy algunos aportes que vienen desde organismos internacionales se ve el foco claramente en los derechos más vulnerados porque aparecen más vulnerados en esta situación como el derecho a la salud a la educación a la alimentación a la información al juego y a la recreación a la identidad hoy en el Día Nacional del Derecho a la Identidad ¿no? un día en el que todos tenemos que ponernos la escarapela de la búsqueda por los orígenes y el respeto de la identidad de las personas y sobre todo de las niñas y niños bueno este es el recorrido que yo les propongo hacer un recorrido para ver qué pasa con estos derechos que les comentaba recién en el ámbito fundamentalmente en el ámbito nacional pero a partir del aporte que nos brindan organismos internacionales si ustedes se ponen a buscar como me puse a hacer yo para ver qué es lo que había sobre este tema y van a ver aportes de la Corte Interamericana de la Comisión Interamericana de la OEA de las Naciones Unidas de la FAO del Comité de los Derechos del Niño del Estado o sea todo lo que tiene que ver con el Estado Nacional y los estados provinciales e incluso locales ¿no? organizaciones no gubernamentales y este paseo o este camino que yo les propongo hacer por los derechos me parece que es importante hacerlo desde los principios ¿no? justamente estos mandatos de optimización como dice Díaz Picasso quien es muy claro cuando habla de los principios fundamentales estos principios estos mandatos de optimización que atraviesan que cruzan ¿no? de manera transversal todos los derechos y lo voy a hacer desde el principio de libertad de interés superior de igualdad y no discriminación de efectividad como el principio de efectividad de los derechos y si hablamos de niñas niñas y adolescentes por supuesto de la autonomía progresiva vamos a ver desde la perspectiva del principio de libertad bueno claramente el principio de libertad es justamente uno de los que más afectados se ve ¿no? porque con este aislamiento o distanciamiento que en realidad termina siendo una especie de aislamiento también marca que justamente este espacio que nosotros tenemos que ver garantizado y que tenemos que garantizar a las niñas niños y adolescentes ¿no? es imprescindible de resguardar para que puedan efectivamente disfrutar de todos sus derechos restringimos este principio restringimos este ámbito necesariamente restringimos estos derechos ¿no? el interés superior del niño claramente el interés superior del niño ¿no? como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos como dice la ley nacional y que como agrega mi ley provincial dice y los que se pudieran llegar a reconocerse de una manera incluso más amplia más garantista si se quiere viene definido además de por esta por esta por esta máxima general o esta definición amplia abierta por ciertas pautas ¿no? nuestro legislador tuvo a mi modo ese acierto de remarcarme que interés superior va de la mano y apoya los derechos garantiza los derechos no es bienestar es garantía de los derechos pero claro estamos un poco perdidos con una definición tan amplia entonces nos da algunas pautas ¿no? ¿qué quiere decir respetar el interés superior del niño? y acá encontramos las pautas que nos trae esta norma ¿no? en los incisos AF pero de los incisos AF hay un inciso que siempre lo pasamos por alto ¿no? que siempre pasó como muy desapercibido si se quiere y es el inciso que habla del equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas niños y adolescentes y las exigencias del bien común y leíamos este inciso y decíamos ¿qué quiere decir esto? ¿qué es esto del bien común? esto no se aplica esto al final termina siendo algo paternalista y no fíjense que acá estas dos cuestiones que se nos plantean tenemos que pensarlas muy seriamente ¿qué es el bien común y qué derechos y garantías? claro hablar del bien común siempre nos planteó esta dificultad ¿por qué? porque en realidad detrás de la definición de bien común subyace un temor también ¿no? y un temor que tiene que ver con cierta historia nacional que nosotros traemos de la mano ¿no? porque como señala Gil Domínguez normalmente en nuestro país cuando hablábamos de situaciones de emergencia la relacionábamos con conculcación del sistema de derechos es decir con un poner en duda esta democracia y este sistema de derechos y esta división de poderes ¿no? claro evidentemente el que se quema con leche ve la vaca y dispara y por lo tanto cuando tenemos que hablar ahora de bien común también nos da miedo decían Gil Domínguez Famá y Herrera en esta ley de protección integral que ya tiene varios años pero que sigue siendo una ley magnífica y realmente da gusto leerla dicen lo más preocupante quizás es que esta directriz ha estado ligada tradicionalmente a pautas morales que van variables van teniendo una variación a partir de la historia a lo social a lo cultural y que la subjetividad justificó justamente lo que nosotros queremos evitar que es esta flagrante violación de derechos es por ello decían que consideramos que la inclusión de la norma no ha sido feliz en este año y yo tengo que decir que les daba la razón yo decía esta norma no me gusta esto me huele a patronato no no la quiero y tengo que decir que me equivoqué estoy segura que hoy en día como precisamente le citaba recién a Gil Domínguez reconociendo esta situación vemos el sentido que tiene esta idea del bien común para amortiguar este balance entre el interés superior del niño entre derechos y bien común porque la pandemia justamente es lo que nos pone en evidencia un ejemplo claro clarísimo de bien común y que nos obliga a desde este artículo 3 de la ley tratar de lograr un equilibrio entre lo que son los derechos individuales de las niñas niños y adolescentes y este bien común del que estamos hablando claro es la primera vez en la historia dice que este mecanismo de emergencia de Gil Domínguez se utiliza efectivamente como una garantía para tratar de proteger derechos humanos y fundamentales colectivos y subjetivos también ¿no? la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha esbozado una declaración en abril de este año ay por Dios parece que fuera ayer y ya pasaron tantos meses ¿no? en abril de este año que hablaba del COVID y los derechos humanos y los desafíos que esto plantea ¿no? y decía que las medidas estatales que pueden afectar o restringir el goce y el ejercicio de los derechos humanos tienen que responder a parámetros de limitación temporal necesidad legalidad razonabilidad y proporcionalidad ¿no? es decir un uso cuidado de la fuerza cuando simplemente conforme a los principios específicamente de absoluta necesidad de proporcionalidad y precaución esto que estudiamos cuando hablamos de hacer un juicio de ponderación ¿no? ver si supera este test de proporcionalidad que tienen que tener ¿no? entonces atendiendo hacia el fin que se está persiguiendo es adecuado y hay una conexión racional entre los medios y el fin ¿no? si responde a una necesidad real y si hay una proporcionalidad pero esto con un límite claro con los niños no nos podemos meter y acá se genera el problema ¿qué es esto de con los niños? ¿no? la comisión interamericana esbozó 85 recomendaciones a los estados en esta situación de pandemia ¿no? la primera resolución que saquen en el año 2020 tiene que ver con esto de esas 85 hay 5 que están destinadas a las niñas niños y adolescentes y le dice a los estados se tienen que abstener de suspender los derechos de la niñez algo simple ¿no? muy sencillo de llevar a cabo y el comité de los derechos del niño le pide a los estados que tengan en consideración los impactos a nivel sanitario social educativo económico recreativo que tiene esta situación de pandemia en los derechos de las niñas niños y adolescentes entonces volvemos a esto ¿cómo hacemos esta ponderación? creo que es importante traer este viejo fallo de la corte ¿no? de la nación que justamente nos aclara el bien común no es algo abstracto separado independientemente de las personas o algo colectivo que va por un lado y las personas o los derechos individuales van por el otro ¿no? es el bien de todas las personas ¿no? desde esta desde esta mirada de incorporar a todas y cuando yo hablo de todas las personas cuando abrazo a todas las personas en la garantía de estos derechos yo tengo que estar pensando en otro principio el principio de igualdad y de no discriminación un principio ¿no? que la ley de protección integral nos dice que justamente cuando yo vaya a garantizar los derechos de todas las niñas niñas y niñas adolescentes lo tengo que hacer sin discriminación fundada en todas estas condiciones que me establece la ley y que a poco que las miramos estas condiciones vamos a ver ¿no? si uno empieza a reflexionar son todas condiciones que precisamente son posibles o se erigen en posibles causas que generan no solo discriminación sino incluso desigualdad ¿no? entonces son situaciones que plantean o nos suman un plus de vulnerabilidad es decir nos genera una situación de mayor desprotección de las niñas niñas y niñas adolescentes el sexo la violencia de género ¿no? en esta época por no hablar de la edad o sea dando por hecho ya el de la edad de las niñas niñas y niñas adolescentes la posición económica el origen social o étnico ¿qué pasa con las desigualdades reales? no todos vivimos la pandemia del mismo modo ¿qué pasa con las personas que padecen situaciones de discapacidad en esta en este aspo o dispo que le decimos ahora ¿no? y las cuestiones de salud pensando en toda la limitación que están pasando los servicios de salud ¿no? la necesaria y entendible desatención por saturación que estamos pasando en este momento ¿no? entonces me gustaría pensar también desde estas posibles condiciones de discriminación y para ir pensándolas un poco este plus de vulnerabilidad o sea la vulnerabilidad por ser una persona menor de edad más este plus este plus que viene dado por la perspectiva de género con la violencia de género es decir que nos coloca en una situación ya de doble o de triple vulnerabilidad el Instituto Interamericano del Niño dice hay que tener en cuenta que hay ciertas familias que ya tenían una predisposición a la violencia y que con este aislamiento se han tomado especialmente preocupantes ¿no? ¿por qué? porque en este aislamiento normalmente las relaciones son más intensas y los conflictos son más intensos ante estas situaciones en concreto aún más preocupantes ¿no? y esto se ve agravado ¿por qué? porque no tenemos a estos terceros que son en muchas ocasiones las voces de las niñas niños y adolescentes que son víctimas de violencia ¿no? no están los docentes el docente nos ve así como nos estamos viendo nosotras y no sabemos que está sucediendo acá alrededor y más si tengo muteado el zoom ¿no? esta muralla que siempre tuvimos entre lo público y lo privado garantista de los derechos de las personas ¿no? Estado de los buenos no podés entrar acá se hace cada vez más ancha ¿no? entonces se va dificultando este pedido de ayuda y este freno a la violencia y basta mirar las noticias para darse cuenta que es así ¿no? esta declaración de la comisión que les comentaba antes uno de los derechos uno de las declaraciones justamente que hace referencia dice que hay un deber estatal de prestar una debida diligencia al derecho de las niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia y de adoptar todas las acciones que fueran necesarias para prevenir ¿no? para asegurar mecanismos de denuncia aún a pesar de las poderes o del disco y a reforzar la atención de las víctimas en estas circunstancias ¿no? acá parece como bueno muy útil esto de la línea 102 o similar de acuerdo a donde estemos hablando ¿no? para detectar esta situación de vulneración de derechos pero ¿qué nos dice el COFENAF cuando se reúnen en abril las mediados de abril de este año y comparten la situación de las diferentes provincias del sistema de protección en las diferentes provincias y dicen hay que reconocer que se han limitado los llamados es decir esto de la suspensión de clase y de que no acceden a los centros de salud justamente ha limitado la denuncia no es que no se han limitado las situaciones de violencia lamentablemente sino las denuncias ¿qué no? yo cuando pensaba esto digo pero esto estábamos hablando en abril ¿qué pasa ahora? y fíjense la línea 144 en Ciudad de Buenos Aires dice recibió más de 19.000 llamados durante la pandemia ¿no? un aumento de casi el 50% fíjense que esta noticia es del 16 de julio del 2020 y habla no tiene el aumento un 48% en relación al año anterior en marzo había habido 2.000 llamados pero en abril ya 6.000 casi 6.200 llamados no en mayo a 5.600 7.000 pongamos para redondear y en junio también casi llegamos al 6.000 es decir ha habido un crecimiento interanual de un 54% ¿no? y las niñas y niños y adolescentes son víctimas de esta violencia entonces por eso la comisión dice hay que fortalecer los protocolos de atención en la salud en la salud y los sistemas de denuncia y fíjense quién está pensando concretamente en estas poquitas recomendaciones que dedican las niñas y adolescentes a las personas LGTBI incluyendo las niñas niños y adolescentes ¿sí? y esto justamente me parece que es oportuno traer a colación este fallo que no sé si ustedes conocen seguramente lo conocen de provincia de Córdoba ¿no? en un caso de violencia familiar en que el juez tiene que dictar una medida de restricción en un marco de pandemia ¿no? pequeño ustedes saben perfectamente que estos desafíos se les imponen en este momento como decía antes Machi ¿no? y cómo resolverlo no tenemos los mismos elementos ¿no? este caso era de un adolescente trans que tenía 17 años y que denuncia a ambos progenitores ¿sí? a ambos progenitores por violencia familiar en su contra el progenitor había estado excluido antes de que comience la situación de aislamiento estaba viviendo en una en la zona rural en una casa de la zona rural pero la madre la denuncia en el medio de esta pandemia y entonces el juez dicta una medida provisoria por 60 días prorrogable en la que dispone y acá entra en juego la creatividad ¿cómo hago separar a dos personas que viven en una misma casa? prohibiendo el ingreso de cada una a la habitación donde estaba la otra ¿no? ustedes van a decir claro ¿cómo concreto es? no se podían comunicar relacionar ni siquiera hablarse fuera del ámbito de terapias familiares conjuntas que había dispuesto ¿no? y le permitía a la madre que haga un uso de la vivienda limitada que consistía en estar en ella de lunes a viernes en el horario que iba desde el momento en que salía de trabajar a la tarde-noche ¿no? hasta la mañana siguiente y en los fines de semana la mandaba ya con el padre al campo ¿no? ¿cómo controlamos estos? perdón otra medida los padres en esta situación de violencia gran parte de la violencia tenía que ver con esta cuestión de la no aceptación del cambio de género que esta adolescente estaba haciendo ¿no? entonces les impone la asistencia o la 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 ver una serie de videos de concientización para que tomen dimensión de la importancia que implica acompañar al adolescente en este cambio o en este tránsito hacia el género autopercibido ¿no? la importancia de que la familia la acompañe en esta situación fija un régimen de alimentos y dice ¿cómo controlo yo lo que pasa dentro de casa? ¿cómo hago yo el estado para controlar esto? y bueno hago un patrullaje permanente en el horario en que la mamá no debe estar en casa y cuando la mamá debe estar en casa hay una consigna policial en la puerta en ese domicilio en el horario en que sí está para ver que se cumpla esta esta medida pero también tenemos otras circunstancias que muestran este plus de vulnerabilidad y tiene que ver con las desigualdades reales tiene que ver con que tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que el aislamiento es para todos o el distanciamiento es para todos pero que no todos tienen las mismas condiciones para pasar es mentira esto de que la crisis nos golpea y nos afecta a todos por igual incluso si escuchamos en la tele que dicen es la primera vez en la historia en que se afecta a todos sin distinciones no se afecta a todas y a todos pero no sin distinciones no tenemos los mismos mecanismos para enfrentar esta situación sobre todo como marca Georgia en una región que está claramente asignada por la desigualdad social ¿no? entonces que el Estado no está tan o sea además de estar preocupado por frenar esta pandemia tiene que garantizar el mínimo necesario de subsistencia ¿no? de las personas es decir esta crisis que hoy tenemos encima por la situación de pandemia viene de antes viene de antes recuerden que no hace mucho tenemos un año y medio del informe de UNICEF en el que nos decía que casi la mitad de niñas, niños y adolescentes en Argentina viven por debajo del nivel de pobreza ¿no? y que la mitad sufre privaciones en al menos uno de sus derechos y esto por supuesto esta situación que se vive en la familia impacta directamente al niño no podemos pensar al niño independientemente de la familia ¿no? tiene consecuencias en los derechos del niño la vulneración de sus derechos a la alimentación a la salud a la integridad a la educación al ocio etcétera 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 ¿no? y otro de los principios es el principio de autonomía progresiva ¿se ve en hack este principio en esta situación de aislamiento distanciamiento en realidad no debería quedar anulado por el aislamiento ¿no? porque nosotros si pensamos en realidad la familia es el espacio primario donde se ejerce y se aprende a ejercer esta autonomía progresiva ahora yo me pregunto cuidado porque hay que tener en cuenta una cosa madurez autonomía progresiva implica una madurez creyendo y lo cual implica también una responsabilidad de parte de las niñas niños y adolescentes por lo tanto hay un límite de esa autonomía progresiva cuando el adolescente o el adolescente justamente no quiere respetar este aislamiento y esto claramente sucede nosotros en la provincia de Santa Fe habíamos tenido una denuncia que se conoció a nivel de medios y después la misma provincia la página oficial lo dejó expuesto la necesidad de elaborar un protocolo justamente por la preocupación con la que se encuentra el Ministerio de Desarrollo Social ante el aumento de situaciones de violación de este aislamiento en época de aislamiento puro y duro estoy hablando en abril por adolescentes decía que entre 8 y 10 detenciones por día se hacían de adolescentes de entre 13 y 17 años entonces es necesario elaborar un protocolo se hizo desde la dirección de niñas que la policía lo lleve a los hogares no cabe la detención y ahí lo que se piensa es bueno junto con los progenitores o con el adulto que esté a cargo en esa situación sea responsable se firme como un acta de compromiso en la que se responsabiliza a los adultos respecto a la situación de las niñas niños y adolescentes que en realidad con muy poca garantía de éxito en realidad lo que le está diciendo el Estado es a ver vos estás poniendo la firma vos te estás responsabilizando yo estoy atento y te vigilo en cierta manera y hace un pedido público un pedido público a las niñas y niños adolescentes y a los jóvenes y también a los adultos para que a ver esto se aprende en casa el respeto se aprende en casa y bueno decir esto en abril era una cosa pero si miramos hoy y fíjense la fecha de las necesidades que les traigo septiembre y en todas las provincias no nos salvamos en ningún lado en Chaco en Neuquén en Santiago del Estero esta es de me parece de Entre Ríos ¿qué hacemos con estas situaciones? es decir aquí esta autonomía progresiva nos está ejerciendo responsablemente ¿qué puede hacer el Estado en estas situaciones? y por último tenemos el principio de efectividad qué pobre principio ¿no? en esta época de pandemia más con las cifras de hoy en Argentina hasta bueno por lo menos anoche ya los infectados habían superado el millón en estas semanas estos días veníamos estábamos casi ya redondeábamos para arriba pero ahora ya lo hemos superado el número de muertos supera los 27.000 es decir hoy la crisis la tenemos muy muy exacerbada entonces ¿qué hacemos con esta lucha del coronavirus contra el coronavirus cuando pensamos en las niñas niños y adolescentes? el Instituto Interamericano del Niño dice acá no hay espacio para retroceso no podemos poner en juego los derechos fundamentales lo primero que tienen que hacer los estados es pensar cómo van a distribuir la sociedad ¿no? y qué costos esto va a tener ¿no? esta crisis va a tener para los estados en Argentina yo creo que mejor ni lo pensemos porque ya venimos acarreando una crisis eterna con lo cual como les decía antes a esta crisis de la pandemia le tenemos que sumar crisis anteriores claro ¿qué pasa con este principio de efectividad tan hermoso del artículo 4 de que el Estado tiene que adoptar todas las medidas administrativas legislativas para dar efectividad y que si hablamos por supuesto de derechos económicos sociales y culturales es hasta el máximo de recursos recurso que es el máximo nuestro saben que está a la altura de Suecia ¿no? claro entonces ¿qué hacemos en estas situaciones? y bueno acá aparece el sistema de promoción y protección integral de los derechos de niñas niños y adolescentes ¿cuáles son los remedios que tiene? ni tiene estas medidas de las políticas públicas que claro si ya no las implementamos antes de la situación hoy en día ¿qué hacemos? más con este retroceso económico que no al que nos obliga esta crisis ¿no? las medidas de protección integrada las medidas excepcionales es decir es el sistema de protección el que carga sobre las espaldas el peso de esta vulnerabilidad exacerbada ¿no? por la situación de pandemia y un sistema que al principio también se vio afectado por este aislamiento ¿no? y que se tuvo que reconvertir ¿no? este recalculando que nos dice el GPS acá en la provincia de Santa Fe al principio bueno teníamos las guardias telefónicas había intervenciones de manera muy aislada hoy en día se volvió la actividad ¿no? también limitada con este distanciamiento pero hay una mayor actividad pero ¿cómo vemos que actuó el sistema de protección en esta situación? yo creo que actuó cuando actuó actuó acompañando a las familias o controlando a las familias pero también hubo medidas acompañando a las niñas niñas y adolescentes más 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 o sea en este plus de vulnerabilidad XXL como le digo yo ¿no? ¿cómo hacer el nudo gordiano es cómo proteger estos derechos? ¿y qué derechos? vamos a ver desde esta triple perspectiva que les marcaba acompañando a las familias ¿cómo podemos ver una presencia del sistema de protección acompañando a las familias? yo intento ser optimista porque es un tema muy duro muy difícil que pone en jaque los derechos de las niñas y niñas y adolescentes no es sencillo de tratar sino con un poco de optimismo ¿no? bueno intenta acompañar a la familia pensando que lo prioritario hoy es garantizar la salud ¿no? es tratar de evitar o de cortar con la propagación del virus y la afectación a las niñas y niñas y adolescentes por eso tuvo esta quedate en casa que tuvimos al principio este distanciamiento ahora como nos marca el instituto interamericano el árbol tampoco nos puede tapar el bosque ¿no? ¿y qué tenemos que ver? ¿qué es? ¿cuál es el bosque? es esa especificidad que tienen los derechos de las niñas y niñas y niñas y adolescentes ¿no? tener en cuenta que en realidad son los menos afectados por el virus ¿no? como víctimas de del COVID-19 ¿no? no son precisamente integran el grupo prioritario o más vulnerable a esta situación de pandemia a la posibilidad perdón de contagio y también tener en cuenta que la salud es más que evitar el contagio la salud y la protección de la salud es y debe ser integral ¿no? y justamente la principal amenaza que tienen las niñas y niñas y adolescentes tiene que ver con las escuelas psicológicas ¿no? por no hablar de las sociales o de las económicas que también están ligadas enganchadas e incrustadas con esta idea del derecho a la salud de manera integral ¿no? y esta salud pensada de una manera integral implica garantizar alimentación agua potable ¿vieron? no me di cuenta de acompañar yo que pongo siempre las noticias las noticias están deformosas ¿no? que estas familias que están varadas en el límite que no pueden pasar y que se les niega hasta agua potable a un vaso de agua entonces ¿cómo? y se veían los niños durmiendo en el suelo sin comida esto es lo que implica pensar la salud integral ¿no? y acá aparecen las falencias claro si leemos esto que nos dice UNICEF es como que y pensando en el ejemplo que les acabo de dar da tanto odio leerlo ¿no? evitar la propagación y mortalidad del virus evitar los efectos inmediatos del impacto socioeconómico que no haya falta de acceso a los servicios de salud a los servicios de alimentación al aprendizaje a los problemas de salud mental o sea todo esto todas estas medidas blindemos los presupuestos destinados a niñez reforcemos los sistemas de protección promovamos redes comunitarias para ser más fortalecidos en las medidas promovamos la participación de las organizaciones de los niños que es lindo que promovamos la participación de las organizaciones de niñas y adolescentes estira imposible incidir entre los organismos internacionales de crédito esto nos propone el instituto es hermoso yo no digo que no es factible es otra historia ¿no? entonces pensar en garantizarle a las niñas y niñas y adolescentes en un estado de completo bienestar tanto físico como mental y social implica pensar otras cosas implica que estas medidas justamente para todos nos cambió la vida a todas y a todos nos cambió la vida y esta situación de aislamiento estamos todos podridos perdónenme que utilice un lenguaje tan lleno pero estamos todos podridos de esta situación y esto dispara como dice Giorgi sentimientos y comportamientos diversos ¿no? y que afectan a nuestra salud en sentido integral entonces para que esto no afecte en demasía o más allá de lo esperable en los niños niñas y adolescentes sumamos dice el miedo ¿no? pero también evitemos el pánico porque esto también es perjudicial para la salud de las niñas niñas y adolescentes el miedo lo que hace es generar conciencia en cambio si hablamos del pánico es paralizarme traumatizarme y justamente lo que queremos garantizar no lograrlo ahora así pasó no es que así tememos que ocurra ya está pasando y esta noticia de ayer las dinámicas del cuidado frente al COVID-19 ha traído graves problemas de salud mental en niñas y niños esta es una es una noticia de Colombia que no nos va a quedar muy lejana ¿no? ¿por qué? porque justamente el COVID es una catástrofe ¿no? y como toda catástrofe nos impone nuevas reacciones nuevas respuestas que no tenemos acá en el bolsillo antes antes se nos presentaba una situación nueva que nos ponía en esta situación de jaque del que hablamos ¿y qué hacíamos? nos reuníamos nos reuníamos a ver cómo lo resolvemos o alguien un ser querido se enfermaba ¿qué hacíamos? íbamos y lo cuidábamos fallecía alguna persona cercana acompañábamos a la familia todo esto no lo podemos hacer todo esto no lo podemos hacer entonces necesitamos nuevas reacciones y nuevas respuestas y por eso se ha intentado desde el sistema de protección trabajar con las familias o acompañando a las familias al principio veíamos pautas ¿no? de cómo explicarle a los niños desde diferentes organismos ¿no? desde los diferentes organismos a nivel internacional de derechos humanos para tratar de garantizar esta salud mental ¿no? no transmitir ansiedad hablar claramente informar claramente escuchar las propuestas armar una nueva agenda una nueva rutina para las niñas y adolescentes ¿no? y esto lo hemos visto en diferentes desde diferentes provincias diferentes ámbitos del estado ¿pero qué pasa con la salud de manera integral? hay tres situaciones todavía más problemáticas que nos plantea la salud y tienen que ver con las niñas por supuesto niños y adolescentes con el diagnóstico para mí ¿no? con el consumo problemático y con las situaciones de discapacidad es decir estas situaciones de ultra vulnerabilidad esta idea del quedate en casa como un cuidado como una manera de cuidado ¿no? generó una serie de recomendaciones de parte del Ministerio de Salud ¿no? para fíjense que hay diferentes hay algunas relacionadas con los niños pero que bueno que genera otra realidad y esa realidad es que nos encontramos con problemas en el diagnóstico es decir el hospital pasa a estar en casa ya no vamos al médico ya desatendemos algunas dolencias y justamente en mayo de este año Infobae dice preocupan las cifras porque muestran que realmente por el miedo de ir al médico han habido un incremento de las enfermedades y se espera un incremento de los efectos que no hubieran tenido de haber recibido una atención inmediata y también con el tema de los consumos problemáticos fíjense que se realizó una encuesta en estas condiciones que les cuento que les muestro acá ya en el mes de abril y ya se notaba un aumento del consumo problemático de sustancias en general yo cuando leí esto me pregunté bueno esto probablemente solamente para los adultos o también habrá afectado a las personas menores de edad y lamentablemente el COFENAF vino a decirnos que no este miedo que yo tenía fue real que se agudizaron todas las debilidades propias del sistema en materia de salud mental y incluido el aumento en el consumo problemático de sustancias de parte de niños y adolescentes y luego esta otra situación las situaciones de discapacidad al principio nos encontrábamos con estas medidas de que se mantengan en su domicilio que por favor no salgan que había ciertas dolencias que podían tener estar más expuestas a esta situación y acá aparece en la ONG aparece la comunidad esto que veíamos al principio y dice a ver pensemos alternativas porque no todo el mundo puede entender y aceptar este aislamiento o este distanciamiento de la misma manera es más hay situaciones en que el encierro justamente es absolutamente contraproducente no es bueno interrumpir rutinas que resultan sanas para las personas que padecen esta discapacidad y entonces ahí fue cuando tuvimos aquella decisión también en el mes de abril en que se prioriza las salidas con determinados protocolos a las personas con discapacidad pero no solamente el derecho a la salud nos preocupa nos preocupa también el derecho a la educación parece que esto que Bar tenía no quiero volver a la escuela al final parece que es un sueño hecho realidad porque mucho se autoriza y nosotros por lo menos acá no sé cómo está la situación en Tucumán pero no es no solamente escuelas rurales muy limitado claro fíjense que la comisión decía bueno vamos a pensar mecanismos para que los niños no pierdan el acceso a la educación que sigan hay que darles herramientas tanto a los niños como a los adultos responsables de estas niñas y niños para que puedan acompañarlos en esta situación de educación tener particularmente en cuenta estas personas que decíamos a las niñas y niños adolescentes que padezcan alguna discapacidad en el acceso también la OEA dedicó un capítulo de esta guía práctica en época de pandemia sobre la educación claro pero esta educación este sistema educativo también tuvo que recalcularse ¿no? recalcularse en cuanto a la modalidad y acá estamos yo esperaba estar comiendo empanada tucumana y estoy acá en mi casa ¿no? es justo entonces esta modalidad cambió también cambió el rol de los padres esos padres que bueno revisaban la tarea última hora diez minutos ¿no? de una manera subsidiaria en el que la o el protagonista era él o la docente a ser fundamental en esta situación ¿no? y también en el espacio físico hay estudios que demuestran que no es lo mismo para las niñas y niños estar estudiando en la escuela que en el hogar ¿no? esta rutina familiar no tiene que ver con el espacio que ellos tienen generado con relación al colegio ¿no? o sea todas estas recomendaciones lo mataron a Felipe ¿no? hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa le quite el derecho tan fundamental a la educación ¿no? aún en estas circunstancias ¿pero qué dice el Comité de los Derechos del Niño? a ver tenemos que ver estas desigualdades que mostrábamos antes que esas desigualdades justamente no se vean exacerbadas por esta situación no se vean algunas niñas niños y adolescentes te veo la cara vale impedidos de esa relación entre el maestro y la ley ahora la mirada realista ¿cuál es? ¿cuál es? que justamente el coronavirus viene a resignificar y a profundizar estas brechas desigualdades que ya teníamos ¿no? que ya las teníamos la teníamos en materia digital y esto lo vimos cuando explotaron las cooperativas en los pequeños pueblos ¿no? prestando servicio y no tenían servicio de internet ¿no? la falta de la saturación que han tenido estos servicios la falta de capital también humano en este tema y justamente afecta afecta no permite garantizar en igualdad de condiciones el derecho o el acceso a la educación de todas las niñas niñas adolescentes de Argentina fíjense el precio digital casi el 20% de los alumnos de primaria no acceden también en la Argentina ¿no? uno de cada seis a nivel primario en mi provincia se dice ¿no? no tiene el acceso otra otra de las noticias brecha digital una enseñanza para niña niña adolescente en tiempos de pandemia se sigue ensanchando la brecha digital y esto es preocupante pero también es preocupante entender que la escuela es más que la escuela no es solamente garantizando un modem o un aparato para cada uno de los integrantes de la familia ¿no? no hablemos de familias numerosas que tienen seis hijos que tienen clases al mismo tiempo que los padres trabajan desde casa aunque no estuvieran en una situación de de absoluta desprotección es algo que no no está no estaba en nuestro en nuestro hacer y la escuela es más que la escuela no es nomás el espacio donde se brinda educación en Argentina la escuela tiene una función esencial ¿por qué? porque es uno de los ámbitos de sostén ¿no? de los niños niñas y adolescentes más importantes es decir es uno de los ámbitos donde se garantiza el derecho a la alimentación y acá tenemos otro derecho el derecho a la alimentación es decir ahora hay un nuevo significante en este vínculo educación desigualdad social que se nos presenta en esta época de pandemia ¿no? está relegada a este contexto actual y tenemos que sopesar riesgo de contagio e inseguridad alimentaria ¿cómo lo hacemos? ¿cómo hacemos esto que le pide el comité a los estados? garanticen los alimentos nutritivos a todas las niñas y niños y adolescentes la FAO también trajo un montón de recomendaciones a los estados sobre la distribución de los alimentos las raciones de alimentos de emergencia nosotros a nivel nacional y a nivel de las provincias vimos algunas medidas en relación a esto como entrega de alimentos las tarjetas la asignación universal por hijo otro de los derechos que también podemos ver cuestionados es el derecho a la información con todo lo que eso conlleva porque el derecho a la información también está muy ligado con otros derechos como el derecho al juego o a la recreación ¿no? empezamos yo creo que la primera manifestación que yo escuché de esta relación entre coronavirus fue este juego que yo lo llevé adelante de dibujar el coronavirus para ver si se lavaban las manos se las lavaban me quedé sin jabón en mediodía para ganar el juego ¿no? de este del coronavirus pero se ha en cierta manera logrado garantizar el juego entre pares si nosotros lo pensamos esto de los entre pares me refiero entre las las niñas niñas y adolescentes y sus compañeras y compañeros a través de los juegos por ejemplo de los videojuegos en red de este punto de socialización se ha tratado el derecho a la información y esta digitalización ha permitido una cierta cercanía que en otros momentos de la historia no lo hubiéramos tenido pero también han aumentado los peligros que tiene internet se ven claramente agravados en esta situación de pandemia ¿no? porque esto justamente fíjense que allá por comienzos de la cuarentena se había lanzado una campaña desde la nación de no todo el mundo es quien dice ser con relación al tema del grooming todos los peligros que acechan en las redes por no hablar de las fake news que parece que no son importantes pero son importantes porque generan pánico porque causan y estamos pensando en niñas y niños y adolescentes al punto de que tuvieron que crear una página oficial para que constatemos que la información que estábamos recibiendo era una información confiable y esta noticia de octubre de este año de principio de octubre de este año es decir de hace 20 días atrás decía aumentó un 135% las denuncias de abuso sexual mediante el uso de internet un 135% ¿se dan cuenta? esto son algunos de los algunas de las manifestaciones de cómo intervino el sistema acompañando a la familia pero también ha controlado a las familias ¿y dónde vemos esto? lo vemos por ejemplo con el derecho a la identidad estoy segura que han escuchado este gran debate que se ha generado en torno a uno de los aspectos del derecho a la identidad como es el derecho a la inmediata identificación tras el nacimiento artículo 7 de la convención y un pedido claro del comité pidiendo que se mantengan como servicio básico y esencial al registro de los nacimientos sin embargo ¿qué pasó? nos encontramos con esta noticia de la provincia de Mendoza en la cual no se inscribía se suspende la inscripción de los bebés recién nacidos esto tuvo una especie de efecto contagio en varias provincias ¿no? claro cuando se analizaba el decreto original no aparecía dentro de las actividades esenciales pero bastaba una interpretación integradora para entender que era una situación de fuerza mayor y que la identidad es un derecho humano y fundamental como para tomar semejante decisión ¿no? bueno finalmente fue necesario una disposición expresa a partir de un artículo que publicaron Marisa Herrera junto a tres personas que venían del ámbito del registro civil haciendo presión al respecto y que por suerte se logró esto de que se realicen las inscripciones de manera inmediata un ejemplo fue Río Negro que realmente generó todo un sistema online muy completo no quiero aburrirlos demasiado pero bueno me parecía que era importante mencionarlo y también el derecho al nombre ¿hasta dónde llega esta responsabilidad parental? yo tuvimos acá un ejemplo en Santa Fe y seguramente les llegó la noticia por allá que a un bebé le pusieron COVID de segundo ¿no? y acá tenemos bueno perdón tendría que tachar el nombre sobre todo el apellido pero para ponerle COVID de segundo nombre esta noticia fíjense salió el 24 de abril del 2020 ¿no? ese mismo día empezaron a llorar los memes ¿no? ese mismo día las 10 de la noche teníamos todos estos memes sobre este niño este pobre niño ¿no? y que también se conoció algo similar con la noticia de Tom Hanks con respecto a este niño que se llamaba COVID o Corona se llamaba en realidad este niño claro esto obviamente genera situaciones o nos hace pensar en el en el cyberbullying ¿no? en el ciberacoso justamente los diputados acá en Santa Fe están debatiendo en estos días el el tema de el aumento del ciberacoso que estamos teniendo y por último me gustaría hacer una mención ¿qué pasa cuando no hay familia? es decir con estos niños y niñas y adolescentes más vulnerables que son aquellos que no tienen estos cuidados parentales que el Estado pueda acompañar o pueda controlar ¿cómo interviene el sistema de protección en estos casos? bueno la Comisión Interamericana dice pone un especial énfasis en esta situación de las niñas y niños y adolescentes sin cuidados parentales si hay que reforzar la protección y prevenir el contagio implementando medidas que consideren las particularidades atendiendo su interés superior y sobre todo garantizando los vínculos familiares y comunitarios de esos niños claro especialmente lamentables aquellas niñas y adolescentes que uno ve en situación de calle o que están en zonas rurales totalmente desprotegidos también sobre ellos han habido recomendaciones ha habido una noticia a principio de la pandemia que sacó la Ciudad de Buenos Aires sobre esta situación explicando cómo actuaba el primer nivel el segundo nivel y el tercer nivel de intervención en la Ciudad de Buenos Aires sobre todo teniendo en cuenta el panorama climático que teníamos en ese momento ¿y qué pasa con los niños en instituciones? es decir tanto estamos pensando en los niños que se encuentren privados de su libertad en nuestro país no debería haber niños privados de su libertad perdón niños hablemos de adolescentes o aquellas niñas y niños adolescentes que están en centros de cuidado infantil o que están en prisión con sus madres ¿no? a partir de esta norma no sé qué pasa que sigue ahí que permite esta situación ¿no? es decir estos niños institucionalizados bueno en el Comité de los Derechos de Niños hay que sacar a todos los niños liberemos a los niños de toda forma de detención o de encierro en la medida en que sea posible y no y manda un gran mensaje no arresto detención de niñas niños adolescentes por violar estas directivas del aislamiento que establezcan los estados ¿no? bueno acá también encontramos respuestas desde el ámbito nacional desde el ámbito de los ámbitos provinciales desde el Instituto Interamericano con relación a una serie de recomendaciones que son muy lindas les invito a que lean estas recomendaciones del Instituto Interamericano sobre trabajando con el personal que trabajan las instituciones que medidas son necesarias para trabajar con estas niñas niños y adolescentes que están institucionalizados ¿no? algunas propuestas y algunas recomendaciones y el tema de la revinculación familiar como algo muy importante y esto también lo vemos en el ámbito de las familias solidarias ¿no? no faltaron más allá de las recomendaciones que puedan haber aparecido con relación a cómo trabajar cómo las familias solidarias se tienen que involucrar en esta situación y tomar este rol familiar que tienen que efectivamente cumplir en esta situación y algunas especificidades con relación al acompañamiento también vimos buenas noticias ¿no? cómo ha habido cómo se ha despertado esta beta solidaria y se han aparecido noticias diciendo que han alojado a niños niños y adolescentes que estaban en situación sin cuidados parentales en familias solidarias claro ¿qué vemos en la realidad social hoy? ya para ir cerrando ya tenemos una encuesta en Argentina y con respecto al impacto a la población ¿no? se ha tomado algunos datos pero que ya queda un poco desactualizada porque los tiempos parece que que no pasan pero vuelan al final en épocas de pandemia ¿no? y se hizo una entrevista telefónica que se que se dirigió a casi 2.600 hogares ¿no? abarcando un número bastante representativo de la población y los principales resultados que teníamos bueno denotaban cómo los ingresos laborales habían caído cómo la alimentación de aquellas personas que justamente que la escuela era un ámbito de garantía el tema de el rendimiento escolar la angustia adolescente ¿no? la depresión adolescente en estas situaciones fíjense que decía que el 47% cree que algún miembro de la familia puede contagiarse en ese momento el 98% estaba cumpliendo las medidas de aislamiento no pensemos en números a nivel de adultos porque entonces ya nos asustaríamos ¿no? están más tiempo frente a las pantallas mantienen contacto a través de las pantallas con sus compañeras es decir hay toda una serie de efectos que los vemos en el día a día general de todo el país y en este encuentro que tuvo el COFENAFE en abril justamente señalaran algunas prácticas que tenían lugar en las distintas provincias y ciertas dificultades y con esto ya voy cerrando dice hay limitaciones en las dotaciones de recursos humanos bueno chocolate ¿no? pero por la noticia hay una mora acá les toca a ustedes ustedes también reciben yo les aviso el que avisa no traición hay una mora en la intervención de los actores judiciales en las acciones de restitución de derechos y en la adopción o cese de medidas de protección excepcional o cambio de la modalidad de cuidado hay reticencia de muchos defensores y jueces a cambiar los criterios respecto a la liberación de la que a la que conminaba el comité de los derechos del niño ¿no? esto de liberar a los niños cualquier tipo de encierro o detención se agudizan las debilidades preexistentes en materia de salud mental lo que les comentaba antes y el aumento de consumos problemáticos y por lo tanto se establecen algunas líneas de acción consensuada entre todas las provincias como bueno justamente volver al trabajo de campo es decir que las tareas de los trabajadores del sistema de protección del organismo administrativo sean consideradas tareas esenciales que se haga un estímulo económico dudo mucho que esto fuera posible y ciertos cambios que se proponen al ámbito judicial como priorizar las necesidades de las niñas y niños adolescentes en el contexto de emergencia dar mayor agilidad y premura a los controles de legalidad en las medidas de protección excepcional y a los cambios en las medidas de cuidado a reducir drásticamente se invita a reducir drásticamente las privaciones de libertad ordenando solturas o evitándolas privilegiar a los niños con fines lúdicos tratar de que reciban ese calor familiar en los hogares convivenciales hacer ciertos acuerdos con las instituciones doblar los refuerzos en el sistema de salud los servicios de salud evidentemente esto en abril no tiene hoy en día la misma connotación por lo tanto yo creo que ya les dije soy optimista no me atrevería a decir que el sistema de protección integral se desentendió de las situaciones de vulneración de derechos ni de las niñas niños y adolescentes pero lamentablemente no alcanza y hoy estamos mirando el presente y vemos que un presente no muy alentador pero no podemos perder de vista el futuro ¿qué va a pasar? las urgencias dice el Instituto Interamericano del Niño no pueden invisibilizar la continuidad y la profundización de aspectos estructurales de nuestras sociedades que son los que determinan la vulneración de derechos para amplios sectores de la población infantil tenemos que pensar en la mañana después claro dice una prognosis muy básica ya nos permite ver que la situación económica post pandemia va a ser especialmente dura ya la estamos viviendo y la realidad de la región esto implica un agravamiento de las situaciones de inequidad de exclusión de privación que ya tenemos de manera endémica en las Américas ¿no? entonces hay que evitar un retroceso y esto implica voluntad política implica un activismo de los organismos de infancia y de la sociedad civil en general luchemos por esto nos está diciendo el Instituto Interamericano dice ante la gravedad de la situación reafirmemos nuestros principios interés superior del niño corresponsabilidad no discriminación participación para que como sucede con el coronavirus dice lo esencial no sea invisible precisamente a nuestros ojos y con esto termino les pido disculpas si me excedí no no me excedí esto voy a acelerar no ha estado muchas gracias Mariana la verdad que muy muy linda este hola hola pero no aparece Mariana ahora ahí está no ha estado muy bueno hola 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 sí la mirada me ha encantado porque porque es una mirada que no hasta el momento no la había escuchado y que creo que tiene mucho que ver con tu formación que es más de tipo académica que judicial entonces sí me parece que a nosotros a los operadores hay un montón de cosas que no nos hacen ruido que nos hacen tomar conciencia de algunas cuestiones y bueno nosotros mientras vos hablas o antes de que vos digas determinadas cuestiones en el chat iban poniendo cosas que vos decías con posterioridad o sea te leo para que mientras me te respiras antes que vos digas algunos temas ahí dulio artaza decía esa vulneración del derecho a la igualdad se ve patente en pandemia con el derecho a la educación de niños niños y adolescentes hoy de manera virtual especialmente con el acceso digital y su gratuidad vos después justo hablaste lo que tenía que ver con el tema el estado no garantiza el acceso digital gratuito ni la calidad sumando el rol de contención social que aún deben tener la institución escuela imaginemos comedores bibliotecas y demás que no están otro tema que la la tarea de mediar en la educación institucional hoy en las familias muchas de ellas no están preparadas para ser docentes después hay un comentario ya sé que es un comentario absolutamente subjetivo porque es tu amigo pero está Gabriel amigo de ambas está Gabo ahí ya me imaginé que era él poco objetivo está pero bueno le permitamos porque además mandenle ahí un besito a las dos ya se lo mandé está conectado por supuesto y él hace un comentario dice fue difícil trabajar la distribución de cuidados en tiempo en relación a este grupo muy vulnerable o sea porque realmente todo lo que vos planteabas tenía que tenía que ver con eso bueno después las quedate en casa tampoco fue igual para todos y todas y todes las las inscripciones de oficio fueron un avance en referencia a los nacimientos producidos en tiempos de pandemia yo te voy leyendo antes que hagamos la pregunta para que vos más o menos vayas teniendo una idea de que muchas de las cosas que vos ibas diciendo iban preparando el terreno para lo que vos venías iba a decir con posterioridad después Nora me hacen acordar a mis alumnos te digo que te empiecen a preguntar dice bueno eso decía Eliana Vinciguerra y Nora Ravis dice la convivencia en espacios reducidos donde a veces solo es para dormir al final de la jornada se hace imposible cumplir con el aislamiento obligatorio en definitiva el deambular de los niños de la calle junto a sus progenitores surge como un estilo de vida más que como una desobediencia hola Eli claro ve los cautivos y ahí te engancho con una pregunta porque Ricardo Larsen habla de el estado psíquico de los niños institucionalizados que está empeorando sobre todo los que padecen TEA nosotros en este espacio lo tuvimos a Facundo Manes y desde el instituto en donde en donde ellos en donde que él preside decía que habían hecho un relevamiento estoy hablando hace como debe ser dos meses un mes y medio ¿cuándo habrá esto Facundo? ¿Vale? ¿Dos meses? ¿Hace dos meses o tú? Sí, estuve en Agosto Él dice él decía que habían hecho un análisis de a quienes había afectado más el encierro y la verdad que yo tengo papás que son grandes entonces yo pensaba porque aparte converso hablo y me daba cuenta que estaba súper afectado por el encierro y muchas veces me he planteado lo que tenía que ver el impacto psicológico si el físico o la salud la salud física en definitiva terminaba siendo menos relevante que la emocional y la psicológica porque no poder ver no poder abrazar no todo eso me planteaba entonces cuando hace el análisis Facundo decía que en el estudio que habían hecho los que más habían sufrido el encierro en definitiva eran los chicos o sea que el impacto psicológico que había tenido la pandemia en los menores en los chicos en los menores niñas niñas adolescentes había sido superior en un porcentaje muy elevado lo que realmente me llamó mucho la atención yo te quiero recordar yo lo conté en el conversatorio de justicia en línea vos sabés Mariana que antes de que el Estado Nacional dicte esta resolución ministerial por la cual se permitió que los niños con autismo y demás pudieran tener algunas horas de salida a mí me tocó dictar la primera sentencia acá en Tucumán porque una noche yo les contaba a ellos en el conversatorio yo una tarde noche recibí una llamada telefónica de una letrada y se escuchaba de fondo un batifondo valga la redundancia era una cosa era como que estaban destruyendo una casa era un niño con autismo crónico con un síndrome además muy agudizado que estaba desesperado porque esto que dice Machi que después nos reafirma Facundo Mames es totalmente cierto a mí me tocó tener que resolver esa situación una semana un poquito menos a que después el Estado Nacional se puso las pilas y dictó esa resolución porque no teníamos nada en ese momento me acuerdo que Marisa me manda una resolución de Cava que era lo único que había Cava había ordenado en una suerte de cosas muy genérica algunas salidas por horas pero digo ese creo como abono lo que dice Machi creo que es el colectivo de los niños con esas situaciones es quizá el más alterado el más vulnerado y otra cosa que quiero reflexionar Mariana que no me quiero olvidar vos aludiste a esto de tratar de liberar o de desinstitucionalizar lo que uno más pueda pero ¿sabes qué pasa amor? eso hay que verlo también en el contexto social de cada provincia a ver si yo tengo hoy niños que vienen de una situación de extrema vulneración de derechos desde un grupo familiar de origen y no tienen otro y la única opción que tuvo el sistema de protección fue la institucionalización para salvaguardar esos derechos vulnerados y no hay más vos decís ¿qué hago? ¿a dónde los llevo? ¿a dónde los saco? porque termina siendo la pugna yo te escuchaba atentamente con tu lucidez y con tu la verdad con tu con tu claridad y yo me prefiguraba a ver acá estamos viviendo cuestiones que son puntuales acá tenemos maestros de alta montaña que van a lomo de mula a llevar los cuadernillos una vez a la semana para que los chicos ellos ¿qué hacen? dejan los cuadernillos y retiran los de la semana anterior y se hacen 8 o 10 horas de lomo de mula ¿qué hablamos de internet? no, por eso te digo que el tema de los recursos es justamente la dimostración y lo que pasa es que lo que vos decías Vale esto de de los derechos hay que en realidad terminamos justificando la ilegalidad en muchas ocasiones totalmente los derechos vulnerados no son derechos vulnerados más allá que los derechos económicos, sociales y culturales y las leyes de protección integral te dicen precisamente y claramente que nunca pueden ser fundamento de una medida de protección excepcional ¿querés que te comente algo? ¿querés que te comente algo? los jueces tenemos que terminar dictando sentencias de corte exhortativo todo el tiempo recordándole al Estado que tiene que ir en procura de los DESC y tampoco es la función digo, a ver el activismo judicial y todo lo demás está todo muy bien pero digo yo tengo que seguir dictando sentencias en donde le tengo que seguir recordando al Estado que tiene que ir en procura del derecho a la alimentación a la educación digo está todo bien media pila ¿sabés que creo? que la clave es la base de esa pirámide que vos tan lúcidamente posizas la política pública no hay no hay no hay ese es el problema porque no hay un mando o hay poca plata bueno pero la poca plata que hay la redistribuyamos de otra manera a ver el poco recurso lo orientemos a lo prioritario me parece a nadie le interesa la niñez o sea hablemos a nadie le interesa la niñez porque la niñez no vota porque la niñez no vota y lo digamos acá a nadie le interesa la niñez porque la niñez no vota no da red no voy a decir a nadie porque heriría muchísimos sentimientos y hay muchos que realmente apostamos y trabajamos en pos de eso ¿no? pero quiero decir que no es no es un interés estatal prioritario creo que la manera más adecuada de decirlo es esto no hay un interés estatal prioritario en la niñez eso es verdad lo que vos decías Tucumán nosotros también lo vimos acá en provincia de Santa Fe en el ámbito rural o sea ni siquiera en el ámbito rural en ciudades de 10.000 15.000 20.000 habitantes no hay clases online porque hay chicos que no tienen acceso a internet porque no tienen internet o porque no tienen dispositivos tal cual yo digo ¿por qué no se hace una denuncia? a ver las medidas de protección integral ahí tenés medidas de protección integral ahí corresponden medidas de protección integral justo había una pregunta que dice una pregunta para la doctora Mariana ¿tiene conocimiento si en los tribunales del país se ha intentado alguna acción de amparo para garantizar en pandemia esos derechos vulnerados? o sea justo lo que vos ves como te estamos siguiendo todos Mariana van en la misma línea o sea van en la misma línea no pero o sea no tenemos que llegar a un amparo no tenemos o sea a ver porque se han saturado los tribunales porque tenemos que entender bien el sistema de protección integral tenemos que entender bien qué son las medidas de protección integral las medidas de protección integral se piensa solamente cuando hay chicos que van de derecho ya como se ve visionariamente que van a ser después pasibles de una medida de protección excepcional y después declarar la situación de adoptabilidad parece que solamente pensamos la medida de protección integral en ese aspecto y no es así yo el otro día una situación personal hablaba con mi sobrina que no tenían clases yo le decía ¿cuántos chicos no tienen clases? ¿cuántos chicos no tienen acceso? yo ya le hablaba a una nena de 11 años casi la hago ir a denunciarlo al servicio local estaría fantástico buscarle un abogado del niño y que promueva la denuncia estaría fantástico estaría fantástico estaría tirando muchas ideas ¿no? sí no me van a acusar de adoctrinarla está perfecto está perfecto mis hijos inmediatamente espero que no escuchen porque son capaces de cualquier cosa tenemos todos hijos con una manera de ejercitar derechos no y a ver y está bueno porque también forma parte de la autonomía progresiva que los propios chicos vayan dándose cuenta como me pasa yo lo veo con mi hija a ver mirá fíjate Mulanita no pudo hacer esto porque no tiene acceso a tal cosa ellos mismos van viendo las desigualdades van viendo cómo en lo periférico están solos mirá pasaron de una etapa en la cual tenían una profunda bronca con los docentes a terminar entendiéndolos y teniéndoles hasta pena decir che la verdad nos lo merecemos nos lo merecemos nos lo merecemos nos lo merecemos con la biblia porque era una hincha pero ahora nos contó que atiende ocho cursos y que a veces se equivoca con la tarea que nos manda pobre la verdad entonces a ver ahí te das cuenta que algo que te pueden comentar y que puede quizá uno tomarlo desde los bisueños revela una realidad absolutamente que te supera que los supera a ellos que les ayuda a entender el estado de precariedad en el que están también y que yo creo que ahí es donde los papás y de sobre vulnerabilidad o sea totalmente vamos a decir algo también chicas hay muchos papás que por más que quieran acompañar no pueden no pueden porque trabajan todo el día porque carecen de recursos para acompañar digo porque no están capacitados porque son servicio esencial son servicio esencial a ver qué hacemos con los papás que están trabajando en el área de la salud y que pasan días sin volver a su casa y encima con el riesgo de volver y llevar el contagio digo hay toda una situación que la verdad vale no solamente eso sino que cualquiera cualquier persona aunque no sea del área de la salud o por lo menos lo que hablo normalmente es difícil trabajar en la casa muy 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 porque vos trabajás en la casa y vos no es muy difícil desprenderte de la obligación de tu rol materno si vos de repente tenés una sentencia y tienes un problema para entrar en el Zoom y bueno en definitiva los padres tenemos problemas para entrar en el Zoom los chicos no los chicos no pero es verdad Machi tenés todas las personas esto está tocando la vida familiar totalmente pero yo si vale pero lo lo más lo más complejo es no tanto eso sino que los chicos se están privando de lo que es la niñez tal cual la niñez la niñez jugar con sus amigos salir hacer las cosas que cualquier chico hace normalmente un niño en adolescente nosotros tenemos ya quizás otra formación que nos lleva a otro lugar bueno ya vale preguntas pero antes de eso te cuento te manda Caro Cano Ana Carolina Cano te está mandando un besito hola Ana cariños excelente la destacación te mando un beso cariños para Mariano una excelente disertación te mando ahí que era que siento como en la tele porque no los veo y no puedo pero tenés que confiar en la conductora te lo he dicho antes bueno hay un montón un montón un montón de mensajes hay un juez también Federico Morgan que dice la realidad es que la infancia tiene derecho a una protección especial que hasta la fecha los adultos no hemos sido capaces de brindarle y después Fátima Pestey dice hay familias absolutamente carenciadas sin ningún tipo de recursos hay en esa línea hay un montón de hay un montón de mensajes que de alguna manera corroboran o ratifican lo que vos has dicho no sé Vale si tenés alguna preguntita no nada pregunta no simplemente reflexión digo esto de que me parece la política Mariana quiere hablar Vale no yo quería hacer una reflexión con lo primero que dijiste de Manes y que este tema de los adultos mayores que nos tiene muy preocupados a todos que uno no sabe pero es verdad que ellos han sido quienes menos han visto variadas sus rutinas porque en general los adultos mayores no están en el mercado laboral tienen su vida armada dentro de su entorno familiar en cambio las niñas niños y adolescentes su vida está entre casa la escuela el club el barrio y todo eso se le ha desgajado gran parte de esa mandarina le queda solamente el hogar entonces creo que me parece que por ahí viene por ahí un poco la explicación de por qué se han visto más afectadas las niñas y niños y adolescentes que los adultos mayores dentro de las personas vulnerables que uno piensa y lo otro que justamente lo que estamos hablando de nuestra realidad por eso vieron que yo compartí muchas reflexiones del instituto interamericano porque lo que me parece muy bueno más allá de que hay muchas recomendaciones yo les fui haciendo un paneo no me iba a poner a leerlas todas pero de muchos organismos creo que justamente tiene esa sensibilidad latinoamericana de ver la realidad y de partir de la realidad de que tenemos cargas hermosas y fundamentales de derechos humanos de niñas y niños adolescentes pero tenemos otra realidad entonces justamente esa es la esa es la gran dificultad y esa es la gran dificultad para hacerle caso al comité de los derechos de niños que como nos escriben nosotros les escriben a países del primer mundo y a países que están en igual o peor situación que nosotros entonces esos mecanismos a los que nos invitan mecanismos facilitadores de este derecho son mecanismos que hay para implementarse requieren de recursos y si no ha habido una política pública encaminada en ese sentido de antes difícilmente ahora podamos hacer podamos dar una respuesta inmediata a una situación tan crítica esa es la triste realidad bien bueno vale antes que cerré yo quiero una pregunta de una chulada como siempre por favor todo tuyo todo tuyo no puedo lamentablemente todo tuyo un compañero ahí Víctor Carlos dice muchas gracias bueno excelente refleja la problemática que los juzgados de familia tenemos a diario y debemos resolver que a diario tenemos que resolver que bueno pero esta pregunta es la no jurídica digamos hemos venido aquí hemos venido ahí yo quería terminar para que me hagas la pregunta no jurídica ¿por qué te dice la nani? ¿por qué te dice la nani? porque ahí escuchame Andrea Brunetti dice besos a la nani o sea madre Chavo te dice la estamos esperando a la nani o sea ¿por qué te dicen la nani? yo ya esto necesito saberlo no puedo quedarme con el crío desde muy chica me dice la nani me empezaron a decir mis hermanos de como un no le salía a Mariana era muy largo entonces era na, na, na y na, na, nani y quedó nani para toda la familia después mis amigos y ahora ya soy la nani la nani no nani la nani como la Su Jiménez como la Cassandra vos querabas algo más glamuroso no para mí es un alivio que te digan por eso ya me imaginaba otro o sea es un parangón con otras nani y ya te juro que claro vos querías eso Machi yo lamento decepcionarte al final vine a decepcionarlos no pateo los poquillos no les pego las encima pero bueno fijate que es un sobrenombre que me puso me pusieron una niña y un niño claro totalmente Marianita nada agradecerte sos un sol sos una divina siempre tenés vieron que yo tenía razón tiene la cabeza abierta para otros lugares siempre tiene una mirada y un enfoque que te permite analizar las cosas desde otro punto de vista quiero agradecerte muchísimo tu generosiedad porque sé que estás en un momento del año muy álgido con muchas cosas y agradecerte públicamente que cuando te llamé no tuviste nada cero reproche y me dijiste sí, sí dale ya y te parece este tema y lo preparo y eso tiene en estos tiempos una enorme significancia así que la verdad que estoy muy orgullosa de que hayas aceptado la verdad como siempre te lo digo sos la verdad un enorme orgullo sos materia de que todos te consultemos has sido profesora mía también debo decirlo has sido profesora mía en Salamanca y así que la verdad un día abro el chat para uno de los módulos de Salamanca y me la encuentro la nani y la nani me encuentra a mí y poníamos cara de que no nos conocíamos porque no nos podíamos conocer porque había gente de un montón de lugares entonces no veíamos la hora del break la decimos ¿qué haces Valeria? ¿y qué haces acá vos? porque ella es así ella está en todos lados entonces nada y quiero agradecer a lo mala Martina sos un sol sos absolutamente sabia desde la mirada distinta y eso nos enriquece en el derecho a la familia estoy muy feliz de haberte tenido y no va a ser la última porque prometemos con Nachi que va a haber otros porque esta chica así como vos la ves habla de todo no solamente de esto así que nada quiero agradecer por el alma y darte un beso enorme le hace honor a la Nori así es bueno yo ratificar lo que dice la Vale la próxima si Dios quiere con empanadas como te gusta sí empanadita y vinito por favor por favor pero sí realmente es un gran aporte un gran aporte además una divina super llana todo lo que todo lo que todo lo que es dicho la gente le ha encantado le ha encantado porque han hecho comentarios y están haciendo comentarios buenísimos así que agradecerte agradecerte te estoy haciendo llorar no me la vale me suena te estoy haciendo llorar yo también lloré un poquito no importa está bueno somos humanas está bueno está bueno bueno el efecto COVID el efecto COVID los que nos han acompañado en esta y muchas gracias a toda la gente la verdad decirles que la semana por supuesto mañana tenemos la charla penal a la que ya estamos los días viernes el lunes estamos con justicia en línea nuevamente que es justicia y género y tenemos y dejame pasar el chivo el 12 de noviembre estamos con Natalia de la Torre hablando sobre de socioafectividad y adopción un temazo un temazo también así que nada seguimos trayendo chicas lindas e inteligentes así es así es así que bueno agradecerte por primero porque es brillante has estado excelente porque sos una amorosa y realmente lo has transmitido de una manera con un gran sentido docente que ha llegado y por haberte sumado a este espacio este espacio generosamente así que te lo agradezco te lo agradezco en nombre de la asociación y en el mío propio y en el de Vale y bueno invitarlos a que nos sigan en nuestras actividades que hacemos desde la asociación gracias a todas y todos por habernos acompañado el día de hoy muchas gracias muchísimas gracias a las dos gracias por eso fue un momento muy lindo fue muy lindo verte Vale gracias gracias a mí también Dani fue muy lindo y cariños a todos ahí por Tucumán y a todas bueno gracias gracias hasta luego y hasta mañana para algunos hasta mañana gracias